Hablamos del cerebro de la bestia, hablamos de la música de Super Nintendo. En esta sección, mis músicas favoritas, en has porque soy yo, pues yo en mi sección, os estoy enseñando cuáles son mis músicas favoritas de diferentes consolas. Ya os enseñé de Mega Drive y ahora le toca a su principal rival en la era de 16 bits Super Nintendo, en la consola de Super Nintendo, 16 bits de Nintendo, obviamente, su nombre lo dice, que tiene unas capacidades de sonido impresionantes. En su momento se alabó mucho el chip de sonido que tiene por la capacidad que tiene de mostrar audio casi real, prácticamente real, y precisamente lo hace de una manera muy interesante. Sus chips de sonido, el SPC700, actúa de una manera muy diferente a lo que lo hacen otros chips de sonido de la época. En vez de ser un sintetizador FM, como por ejemplo es el Yamaha 2612 de Mega Drive, este realmente es un procesador normal, es un procesador de datos, acompañado de un descompresor de audio, es DPS, que trabajando juntos consiguen hacer un sonido real. ¿De qué manera? Es muy simple, digamos, realmente es muy difícil de programar, y en su momento les dio bastantes dolores de cabeza a los compositores, pero era efectivo y se alabó mucho lo bien que funcionaba en su momento, era de lo más avanzado que había en lo que a este tema respecta allá por 1989. Esto lo que hace es que, toma, el SPC700 recibe información en código ensamblador, lo que simplemente instrucciones, desde el procesador central de Super Nintendo. Y este lo que hace es llamar al DPS, que es el descompresor de audio, y decirle lo que tiene que hacer, concretamente, pongamos un ejemplo. Le dice, el procesador central le dice al SPC700, oye, hazme la música del primer nivel. Y el SPC700 dice, ¿la música del primer nivel? Ah, sí, según veo en el cartucho, la música del primer nivel era tirirí, tororo, tirirá. Y el tirirí con piano, el tororo con guitarra y el tirirá con flauta. Ah, pues vamos a avisar al DPS. DPS, necesito el piano, la flauta y la guitarra del tema principal de este juego que tenemos metido. Venga, va. Entonces, el DPS coge lo que son las muestras de audio por instrumento, por sample, directamente del cartucho comprimido, que a diferencia de lo que hacían los chips FM de otras plataformas como Mega Drive, que necesitaba tenerlos descomprimidos y tomaba muchísimo espacio en el cartucho, por lo que no se utilizaba, se utilizaba el sonido sintetizado propio. Este tomaba los WAFs, los instrumentos comprimidos, los descomprime y se los manda al SPC700. El SPC700 dice, ah, tengo esto aquí y esto aquí, pues los voy a ordenar, y aquí está. Y así es como hace que suene audio real, porque la verdad es que real, real, no suena a calidad CD, suena un poco más, un poco más a lata, pero la verdad es que en su momento era una manera estupenda de ofrecer música realista, con calidad orquestal, en una consola de sobremesa, bueno, de todo, porque el portátil es peor todavía. Así que es algo muy alabado y que a mucha gente le encanta, a mí incluida. Me gusta mucho el FM, pero también me gusta mucho esta manera de hacer música, que me parece casi un algo, casi alquimia, por así decirlo, porque conseguí ir mezclando trocito a trocito y que eso haga una melodía compleja, es algo de artesanía, algo de maestro. Así que os voy a enseñar estos 10 temas de Super Nintendo, que al igual que he dicho en anteriores vídeos, ni son los mejores de la consola, ni son los mejores juegos de la consola, ni son los que técnicamente son más impresionantes de lo que es capaz de hacer Super Nintendo, pero son temas que me gustan, por unas razones o por otras, hay muchos más de 10 que me gustan y haré más listas de Super Nintendo, pero estos son los 10 primeros que me vienen a la mente cuando digo música de Super Nintendo, eso sí, tal y como he dicho anteriormente, voy a intentar que no sean siempre los temas más conocidos, voy a intentar buscar temas menos conocidos que me gusten, obviamente, no voy a coger el más raro porque simplemente es el más raro, no. Tiene que ser temas que me gusten y que no sea lo que se oye siempre por cosas. Y dije, ah, la música de Super Nintendo, pues la del Mario, la de Yoshi, la de... tal, la de... ¿cuál? La del Metroid y... no. No digo que no vaya a meter esos temas porque precisamente de los que he dicho, más de uno me gusta mucho y probablemente los termine metiendo, pero también intentaré meter juegos que no sean tan conocidos y a lo mejor, oye, los podéis conocer por el vídeo o si ya los conocéis, pues descubrís una banda sonora chula. Igualmente, voy a procurar... procurar... porque me parece que aquí me lo voy a saltar un poco a la torera. No repetir ni sagas ni juegos. Digo que me lo voy a saltar un poco a la torera porque aquí están los Donkey Kong Country. Y los Brother Tows. Y es que eso para mí... no. No puedo quedarme con una. Así que lo más probable es que repita eso. Sí, intentaré no repetir en el mismo vídeo. O sea que en el mismo vídeo, si pongo una de Donkey Kong Country, no voy a poner otra de Donkey Kong Country en el mismo vídeo, ¿vale? Pero bueno. Eso ya lo iréis viendo y aquí os dejo ya con el primero. Para el primer juego de la lista he ido a coger uno de mis juegos, de mi compañía favorita de prácticamente toda la historia, Rareware. Este se trata de Killing Instinct. ¿Quién no conoce Killing Instinct? Hay Combo Breaker dándose hostias, monstruos y tal. Uno de los juegos de lucha más queridos de Super Nintendo, con permiso de Street Fighter 2, obviamente, pero es uno de los juegos más queridos de Super Nintendo y tiene una banda sonora impresionante. El tema que he elegido es el tema principal. Digamos, el tema que presenta el juego, básicamente. Pero creo que simboliza bastante bien lo que es el juego. Si es oscuro, es cañero, es pesado, es heavy metal, que además ayuda a romper uno de los mitos que se tiene con Super Nintendo. Siempre que se habla de la música de Super Nintendo, se habla mucho de la capacidad que tiene de realizar música orquestal. Pero sin embargo, se suele decir que en temas rock como que no suena tan bien. Este tema rompe totalmente con ese estereotipo. Suena de escándalo. La guitarra bien clarita, bien... Suena ahí bien pesada, bien heavy. Y es una de las mejores muestras de música rock en Super Nintendo. Os dejo con él. Los dejo con él. Los dejo con él. Sonidos de música rock Gracias por ver el video. 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 Si el número uno era un tema súper cañero, súper oscuro, ahora nos vamos a algo totalmente opuesto. Este tema tan dulce y tan bonito que estás oyendo de fondo es el tema de los niveles normales del juego normal de Puzzle Bubble. Ya sabéis, el juego de Puzzle que vino del Bubble Bubble, lo de Dragoncito, Bob, Bob y tal. Es un juego muy típico, seguramente lo habéis jugado en alguna versión porque no es exclusivo de Super Nintendo, de hecho proviene de Arcade, de Taito y tal. Pero a mí esta versión concretamente de Super Nintendo me gusta mucho como suena. Porque suena muy melódica, muy dulce, casi como si fuese un xilófono y tal. Y creo que encaja muy bien con el aspecto kawaii y kuki que tiene el juego en sí. Además me relaja bastante esta melodía, no sé por qué. Me trae muy buenos recuerdos. Así que os dejo que la escuchéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el siguiente tema he escogido algo bastante chungo. Ya hemos estado oscuro, Killer Instinct, dulce, bonito, Puzzle Bubble, ahora chungo de cojones. Mucho más que Killer Instinct. Este es el tema de Dark Leech, que es el penúltimo jefe de Secrets of Mana. No os voy a spoilear mucho porque si os vais a jugar el juego pues no. Pero así resumiendo un poco, básicamente hay un chaval, no voy a explicar quién es ni nada por si lo queréis jugar y no lo habéis jugado. Opa, no hay spoiler. Un chaval que es poseído por un demonio, por una calavera demoníaca. Y hay un momento en concreto en el juego en el que se revela y decide perder esa posesión, por así decirlo. Más o menos. No estoy diciendo tal y como es porque yo no quiero spoilear el juego. Pero bueno, en ese momento en el que él sacrifica su vida para que ese demonio no pueda tomar su cuerpo. El demonio se convierte en una calavera gigante y monstruosa y cae con el cuerpo abierto y tal. Y ese, ese boss es esto, es Dark Leech. La música es bastante chunga. Oye, es muy creepy. Pero es fascinante porque realmente transmite muy bien la situación. No te imagínate que te estás persiguiendo una pedazo calavera enorme que se mete en el suelo y sale con las manos así. Te quiere coger. Así como en el hocico un poco largado y tal. Un cangue de cojones. Sobre todo si yo jugué haciendo pequeñito, como fue mi caso. Yo era una niña cuando jugué acerca de lo maná. Me llegué aquí y me cagué viva. Y la música ayuda mucho a que eso sea así. Así que os dejo con este tema de Dark Leech. Y disfrutadlo porque es de lo mejor. Que hay en la consola. Música 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 El siguiente tema viene de Shadowrun, que es un juego de rol de estos de peli lápiz de toda la vida, como daño al dragón y ese tipo de cosas, como dragones y mazmorras, ya sabéis, que se llevó también a videojuegos, se llevó a Super Nintendo, se llevó a Mega Drive y actualmente hay uno que se llama Shadowrun Return en Steam que también se puede jugar. Ahora, este juego en concreto, la curiosidad es que cada una de las versiones era totalmente distinta, eran juegos diferentes, la versión de Super Nintendo es de una manera, la versión de Mega Drive es de otra. A mí personalmente como juego me gusta más la versión de Mega Drive, pero la banda sonora del de Super Nintendo le da sopa con ondas a la otra, es impresionante, es una de las mejores bandas sonoras de Super Nintendo, tiene muchas variedades de sonido, la verdad es que me cuesta quedarme solo con uno. Pero al final creo que me quedaré con el tema de la morgue, que es uno de los primeros contactos que tienes realmente con el juego cuando empiezas a jugar, después de pre-start y tal. Llaman a tu personaje, nos cierran en la morgue, lo dan por muerto, se creen que tiene el cerebro frito, pero no, él está muy vivo y te escapa, y es donde empiezas a lo que es el juego en sí. Bueno, creo que tiene una marcha bastante chula, además tiene una progresión interesante porque empieza de una manera cañerilla y luego, digamos, se vuelve un poco más melódico, y creo que es una buena muestra de lo que es este juego, y desde luego es un temazo, así que os dejo que lo escuchéis. ¡Gracias! 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 El siguiente tema es el tema del sexto nivel de Super duble Drago, del nivel de el bosque, es un tema bastante interesante porque es muy funky, muy... No sé cómo explicarlo, como que te dan ganas de bailarlo así, guay. Y ahí está chulo, mientras que te vas acompañando en el juego, digamos que se encarga bastante bien de enseñar una versión casi despreocupada de estar pegándote en mitad del bosque, tirándole piedras a la gente por los puentes y riendo la parda. Sobre el duvela, como no hace falta que os explique mucho, ¿sabes? Billy y Jimmy dando hostias por ahí y reventando junkies por el mundo. Es muy chulo, es un beat en el genial. Y la música en especial, toda la banda sonora en general del Super Duve Dragon está bastante chula. Me gusta también mucho la rendición que hace del tema principal del Duve Dragon, del primer nivel del D&D y tal. Bueno, del D&D, de Dark Abbey, ya sabes. Pero este tema en concreto creo que está muy chulo, no suele verse demasiado. Por lo menos yo no suelo verlo por ahí cuando se habla de música de Duve Dragon, no se suele hablar coreano. A menos que yo no lo he visto, vamos, también puede ser. Y a mí es de los que más me llamó la atención cuando jugué al juego. Así que os dejo con él. ¡Gracias! 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 Un tema de Selva! De jungla. Para Donkey Kong Country, él hizo tres distintas. Él presentó tres samples. Y allí en Rare le dijeron, oye, pues están muy bien las tres y si las juntas y haces todo una sola canción. Y el de Big Boy, pues vale! Y eso es lo que hizo. De hecho, se nota. cuando estás escuchando la música al principio la parte de los tambores es una canción luego ya cuando llega sobre más o menos así como al minuto 50 segundos más o menos cambia y es cuando empieza lo que es el tema que conocemos que es típico de siempre eso era otra canción y luego al final del todo cuando digamos que se vuelve triste que suena como más apagado todo era otra distinta más o menos casi al final dos minutos casi no lo sé porque no estoy escuchando la canción ahora mismo así que no sé decirte más o menos en qué punto concreto pero así a ojo, que la he escuchado muchas veces me la conozco de memoria es diferente, por cierto esa parte es triste porque está hecha en menor, en acordes menores en contraposición a acordes mayores que las otras dos canciones pero la verdad es que da un toque bastante interesante es una canción muy variada tan variada, que son tres canciones en una y me gusta, me gusta mucho en un principio casi que estaba a punto de coger otra de estas canciones pero al final en el último momento me decidió por este tema del primer nivel y espero que os guste mucho nos vemos en el próximo video y también nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.